¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les traigo otro vídeo de papelería casera que sé que es de sus favoritos. En este caso haremos los materiales esenciales para comenzar con el anime journal. Espero que les guste. Para quien no sepa, les cuento que un anime journal es un cuaderno en el que hacemos collage, dibujamos y escribimos sobre animes y personajes que nos gustan. Es un cuaderno en el que podemos relajarnos y tomarlo como una especie de terapia también, porque hacemos algo bonito con algo que nos gusta mucho. Así que espero que con este vídeo se motiven y se animen a comenzar con su cuaderno de anime journal. Para la primera idea les traigo unos stickers caseros. Para estos utilizaremos papel encerado. Les traigo dos ideas. La primera es con papel encerado o papel de horno. Para ambas utilizaremos cinta y en este caso usé unos recortes que tenía, que me han quedado de manualidades anteriores. Ustedes pueden imprimir las que quieran. Después tomaremos la cinta y comenzaremos a forrar todo el papel encerado. Como verán, intento que no queden burbujitas. Háganlo con toda la paciencia para que no queden burbujas, que no quede aire. Una vez que esté todo forrado, pondremos las imágenes. Es importante dejar espacio entre ellas. Por lo menos un buen margen, porque después lo vamos a recortar. Ahora sí, ponemos una capa más de cinta por arriba. Si tienen una cinta ancha es mucho mejor. También pueden utilizar papel contact. Después pasaremos una regla de esta manera. Es para quitar las posibles burbujas de aire. Y luego recortaremos. No lo hagan al ras, sino que dejen un medio centímetro, más o menos, los milímetros que ustedes quieran. Pero que quede con un bordecito. Es muy importante. Fui recortando todos los stickers y así me quedaron. Acá les muestro cómo el papel encerado o el papel de horno se despega y tienen listos sus stickers para usar y decorar su anime journal. También les traigo ahora otra idea de stickers. Esta vez vamos a dibujar. Como verán, estuve haciendo dibujitos de Jujutsu Kaisen. Estos los encontré por Pinterest y me parecieron bastante sencillos para empezar a dibujar. Ustedes pueden calcarlos también si quieren. Eso ya va a gusto personal. Pero bueno, para que vean que si no tienen impresora, también pueden dibujarlos. Y lo mismo. Acá los vamos a recortar. Y en vez de usar papel encerado, utilizaremos este papel que viene con el papel contact o con los stickers. Así que cuando se les terminen unos stickers, no los tiren. No tiren ese papel porque les puede servir. Forraremos con cinta de la misma manera y pondremos nuestros dibujos dejando también un margen. Si les interesa, puedo dejarles en el drive la imagen en que me inspiré para dibujar estos dibujitos de Jujutsu Kaisen. Les dejo siempre en la descripción de todos los videos. Y una vez que me quedó así, volví a poner cinta, una capa por encima. El procedimiento es el mismo. Y bueno, después la regla para quitar burbujas de aire. Y solo faltaba recortar. Para esta técnica sirve el papel de horno, papel encerado. También pueden hacerlo con papel de calco, aunque ese también cuesta un poco más en despegar. Así que bueno, el que más les recomiendo es el papel que trae el plástico contact o el de los stickers. Ese es el ideal. Pero bueno, pueden también hacer diferentes pruebas en su casa con diferentes papeles. Lo único que necesitamos es que la cinta no quede pegada, sino que pueda despegarse. Así me quedaron. Cuéntenme de qué personaje les gustaría hacer estos stickers. Segunda idea, vamos a hacer unos abecedarios. Para esto utilizaremos etiquetas autodesivas redondas. Les muestro, son estas. Son súper baratas, las consiguen en cualquier papelería y vienen un montón. Son así blancas. Y también usaré un marcador. En este caso haré un diseño de cuadrille. Ustedes pueden hacer el diseño que quieran. Que no es un diseño muy elaborado, porque arriba haremos letras del abecedario. Así me quedó. Y ahora sí me puse a hacer las letras. Pueden fijarse en algún abecedario que les guste en internet. Pueden buscar o se los pueden inventar ustedes mismos. Así fui haciendo hasta que hice toda la plantilla. Esta es una buena idea para hacer títulos, para escribir nombres. También podrían usar esto para sus apuntes en la vuelta a clases. Se me ocurre. Y bueno, así me quedó. Por acá les muestro otro que hice con colores naranjas. Lo mismo. Pinté las etiquetas y luego les escribí las letras. Este es un diseño un poco más sencillo. Ahí ustedes ya ven si lo hacen un poco más elaborado o más sencillo. Para la tercera idea les traigo unas cintas con formas. Nuevamente utilizaremos estas etiquetas redondas y marcadores. En este caso les enseño a hacer una cinta con corazones. Así que pintaremos diferentes corazones. Les recomiendo del mismo tamaño. Quizá para ocupar toda la etiqueta. Pero pueden hacerlos del tamaño que ustedes quieran. No tienen que quedar perfectos. Porque ahora verán que los vamos a recortar. Y ahí ya podemos perfeccionar un poquito más. Así que bueno, armándonos de paciencia. Iremos recortando cada uno de estos corazones. Una vez que estén todos recortados. Tomaremos otro de estos papeles que traen las etiquetas. Cuando se les terminen no tienen los papeles. Por eso les digo, les pueden servir para otras manualidades. Acá me ven recortando una tira. Porque en esta tira haremos la washi tape. La cinta decorativa. Iremos pegando cada uno de los corazoncitos. Haremos una hilera. Así me quedó. Como verán también hice otra con rombos. Para finalizar tomé un rollo de papel higiénico. Lo marqué y lo corté a la medida de la cinta. Solo queda enrollarlas y listo. Está pronta nuestra washi tape casera. En la cuarta idea haremos lo esencial del anime journal. Que son las imágenes. Es lo principal. Las podemos buscar en internet. Imprimir y recortar. O si no, también las podemos dibujar. En lo personal, a mí los que más me gustan son los que son dibujados. No sé, siento como que le pones un poco más de tu corazón. Quedan bastante bonitos. Y bueno, acá les muestro, les traigo diferentes ideas, ¿no? Pues de imágenes en estilo manga. Acá les muestro un dibujo que tenía de Mikey. Los pueden calcar o los pueden copiar de la manera que ustedes quieran. Y por último también imágenes a color del anime. Así que bueno, sepan que si no tienen impresora siempre está la opción de dibujar. Y de hecho es mi forma favorita para hacer estos anime journal. Para la quinta idea les traigo unas blondas. Que para que no sepa qué son las blondas, ahora les enseñaré. Pero son súper lindas para decorar. Así que bueno, tomaremos diferentes papeles. Busquen en su casa papeles de colores. O de diferentes estampados. Y también algo para hacer círculos. Entonces comenzaremos a hacer diferentes círculos del tamaño que ustedes quieran. Yo usé un CD. Y bueno, recortaremos cada uno de estos círculos. Y cuando tengamos muchos ya nos podemos poner a hacer las blondas. Vamos a doblar de esta manera varias veces. Acá hay que ponernos creativos e intentar diferentes formas. Porque tenemos que ir recortando y haciendo figuras. En esta técnica se hace como una especie de mandala. Porque cuando abramos el papel nos van a quedar en todos los diseños. Acá les muestro cómo me quedó este primero. Y a continuación les muestro las demás que hice. Hice unos cuantos. Ah, también les muestro que pueden usar diferentes cosas. Por ejemplo, hice una perforadora para hacer círculos. Como les dije acá, pónganse creativos, intenten diferentes formas. Estoy segura de que todas quedan bien. Y bueno, así me fueron quedando. Y esta idea es muy linda para decorar. Al final del video les voy a enseñar cómo utilizar todos estos materiales en una entrada del anime journal. Por último, si quieren sacar las arrugas, los pueden poner dentro de un cuaderno y dejar ahí un rato. Para la última idea haremos papeles decorados. Esto también es la base del anime journal. Ya que nos sirve para hacer fondos. Para esto utilizaremos pedacitos de papel de lo que ustedes tengan. De colores, pueden usar recortes de revistas. Pueden usar también bolsas de cartón. Es un muy buen papel. También usaremos una regla y una tijera o algo para cortar. Y acá vamos a marcar muchos rectángulos. Yo los hice de unos 8 por 10 centímetros. Háganlos de la medida que ustedes quieran. Y bueno, básicamente iremos cortando varios rectángulos para tener una serie de texturas. Una especie de paleta de texturas para poder hacer fondos. Y bueno, así me quedaron a mí los que fui haciendo. Como les dije, busquen por su casa diferentes revistas, fragmentos, pedacitos que tengan de cualquier papel. Acá viene bárbaro. Pero no solo haremos esto, sino que también haremos nuestros propios diseños. Por acá les muestro que tomé papel de una bolsa de cartón. Un poco de papel negro y papel blanco. Y en este caso utilicé diferentes marcadores, lapiceras y hasta un corrector blanco. Y les traigo diferentes diseños. El primero es una especie de cuadrille, una cuadrícula. Muy sencilla de hacer y queda muy vistosa. También se me ocurrió una con puntitos. Acá hay que dejar volar la imaginación y crear diferentes diseños. Siempre pueden buscar inspiración en internet, claro está. Me encantan las cuadrículas de todo. Entonces hice varias cuadrículas, como pueden ver. Y bueno, así me quedaron estas texturas caseras. Y bueno, una vez prontas las junté todas. Ahora les voy a mostrar cómo podemos organizar todos estos materiales que hicimos para guardarlos y que no se los estropeen. Para esto utilicé dos folios de estos transparentes para crear unas bolsitas. Para eso utilicé cinta y una tijera. Entonces medí lo que quería guardar, en este caso las blondas de papel. Recorté el folio y con cinta uní los extremos. Una vez que estaba pronto simplemente guardé mis materiales y listo. Le pueden poner arriba un ganchito o algún clip. Para las hojitas de texturas agarré una tirita de cartulina negra. La uní y por encima le puse un dibujo para decorar. Y para las imágenes hice lo mismo, también una tira de cartulina. Para los stickers también utilicé las bolsitas caseras. Y así nos quedaron organizados todos los materiales. A continuación les enseñaré una idea de anime journal utilizando todo esto que aprendimos a hacer en este video. Así que les dejo con el siguiente clip. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre pueden dar un me gusta Dejarme en los comentarios Cuál fue su idea favorita Y también otras ideas Que les gustaría ver en este canal ¡Nos vemos en el próximo! ¡Chau chau!